Saludos México, somos Anonymous, el fracaso de Enrique Peña Nieto. Estos son los 10 problemas fundamentales del gobierno del usurpador Peña Nieto. Al concluir la primera mitad de su mandato, el presidente de México Enrique Peña Nieto se enfrenta a un creciente nivel de desconfianza social y a una aguda crisis en la economía del país que certifican su fracaso. 1. Falta de iniciativa y responsabilidad. Tras imponer 13 reformas estructurales que pretendían activar y concentrar la administración del país, el gobierno de Peña Nieto se hizo aún más inoperante e incapaz de resistir los desafíos a los que se ha enfrentado, tales como el caso Iguala, la fuga del Chapó Guzmán y el escándalo de la Casa Blanca. El Ejecutivo tampoco ha asumido su responsabilidad por los mismos. 2. La insolvencia del Pacto por México. El Pacto por México, acuerdo político nacional firmado el 2 de diciembre de 2012 por el presidente de la República y los presidentes de los tres mayores partidos, PRI, PAN y PRD, cuyo objetivo era profundizar el proceso democrático y fortalecer el Estado mexicano, ha mostrado su insolvencia y ha destruido la legitimidad de los tres partidos. 3. Falta de sentido en su sucesión. Los cambios en el gabinete del presidente plantean cada vez más preguntas y, de acuerdo con los expertos y analistas, están lejos de ser un mensaje de fortaleza. Así, en 2011, ante la amenaza de una división Peña Nieto nombró como su sucesor en el gobierno del Estado de México al exalcalde de Ecatepec, Herubiel Ávila, y en 2015 cedió la presidencia del partido PRI, Amanlio Fabio Beltrones, tras reconocer su pérdida de fuerza en el mandato de la formación. Tras analizar estas sucesiones los especialistas llegan a la conclusión de que el actual mandatario mexicano no sabe para qué quiere a cada colaborador. 4. Exceso de presidencialismo. Durante los dos primeros años del mandato de Enrique Peña Nieto su administración ha impuesto una serie de reformas estructurales con el fin de entregar el control de las políticas energética, financiera, fiscal, político-electoral, de telecomunicaciones, laboral, educativa, de desarrollo social y en la lucha anticorrupción al poder ejecutivo. No obstante, la débil presidencia de Peña Nieto no pudo cumplir con tanta responsabilidad y ahora todas estas áreas se encuentran en crisis. 5. La ira social. Los recientes acontecimientos trágicos que han sacudido México como los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán y Ecuandureo, ejecuciones, con desapariciones y asesinatos de periodistas y activistas de derechos humanos, han provocado la ira entre los ciudadanos mexicanos que decidieron movilizarse para protestar contra la escalada de violencia y la falta de acción por parte del gobierno. 6. Escándalos de corrupción. El tercer año de su administración Peña Nieto se ha visto envuelto en el mayor número de conflictos de interés, entre ellos la famosa Casa Blanca, que han demostrado que la corrupción en el gobierno pasó de ser un rumor a uno de los mayores problemas del país. 7. Con el Chapo Guzmán se fugó la confianza. La fuga del capo más importante de México, Joaquín el Chapo Guzmán, ha demostrado el grado de debilidad del gobierno de Peña Nieto y ha aumentado la desconfianza nacional e internacional teniendo en cuenta que, de acuerdo con las encuestas, el 70% de los ciudadanos mexicanos no creen en la versión oficial de la fuga del Chapo. 8. Reforma energética fracasada. La reforma energética, que fue presentada como la mayor y la más importante de todas las implementadas por el presidente, con el tiempo se ha convertido en la vergüenza de la administración de Peña Nieto al adjudicar sólo dos de las 14 iniciativas. 9. Crisis de seguridad pública y nacional. La militarización de la lucha contra el crimen organizado durante el tercer año del mandato de Peña Nieto ha demostrado su agotamiento total teniendo en cuenta que desde el inicio de la administración peñista el número de grupos organizados no se redujo sino que, por el contrario, creció de 8 a 13. 10. La primera dama, Angélica Rivera. El tercer año de la administración la figura de su esposa, la actriz, Angélica Rivera, involucrada en el conflicto de interés de la famosa Casa Blanca, ha pasado de elevar la popularidad de su esposo a agravar el déficit de confianza. El gobierno federal no sólo ha fracasado en todo, su estrategia contra la violencia en el país, producto del crimen y el narcotráfico, además sigue su afán por disimular la información sobre los daños y la sangre derramada. El desempeño hasta el momento no inspira mucha confianza en que Peña Nieto tenga ideas claras de cómo revertir la tendencia reciente. Seguiremos informando. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Espérenos. Traducido por Marie Arias